¿A qué quieren jugar? ¡Al juego de congelados de Halloween! ¡Manzos de Halloween en tus pies! ¡Es hora de bailar y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de bailar! ¡Un, dos, tres! ¡Y bailen! ¡Y bailen! ¡Y bailen, 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 bailen! ¡Songelados! ¡Monstros de Halloween en tus pies! ¡Es hora de brincar y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de brincar! ¡Un, dos, tres! ¡Brinquen! ¡Y brinquen! ¡Y brinquen! ¡Brinquen! 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 ¡ Bongelados! ¡Monstros de Halloween en tus pies! ¡Es hora de moverse y disfrutar! Si digo congelados, es tiempo de parar. Es hora de moverse. ¡Un, dos, tres! ¡Muevan! ¡Y muevan! ¡Y muevan! ¡Muevan! 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 ¡Y congelados! ¡Montaste Halloween en tus pies! ¡Es hora de gruñir y disfrutar! Si digo congelados, es tiempo de parar. ¡Es hora de gruñir! ¡Un, dos, tres! ¡Gruñar! ¡Y gruñar! ¡Y gruñar! ¡Gruñar! 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 ¡Monstruos de Halloween en tus pies! ¡Es hora de pisar y disfrutar! Si digo congelados, es tiempo de parar. ¡Es hora de pisar! ¡Un, dos, tres! ¡Pisar! ¡Y pisen! ¡Y pisen! ¡Pisen! 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 ¡Congelados! ¡Dulcio truco! ¡Oh! ¡Qué delicia! Por favor pasen Vengan aquí sin miedo a mí Tu abrigo entrega a la zombi ahí Ahora tomen una escoba de bruja Chueca, delgada, apestosa y sucia La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van Nunca debes mendigar Esqueletos la pierna sacudirán Hacerlo es un gran placer Y ahora tú los vas a ver La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van Halloween tiene un brillo real Como un alma en pena Ven a bailar Las momias más lindas Listas están Date prisa o los zombis Se las comerán La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van Es un grito y es pura diversión Es un grito y es pura diversión Esto termina hasta que explote el reloj Los murciélagos volarán Junto a las brujas te sorprenderán La fiesta va La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van La fiesta va La fiesta va, es el show del terror La fiesta va, deja que fluya el horror La fiesta va, y los vampiros están La fiesta va, donde los monstruos van La fiesta va Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un fantasma! ¡Oh no! ¡Veo un fantasma! ¡Corran! ¡Veo un fantasma! ¡Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un zombie! ¡Oh no! ¡Veo un zombie! ¡Corran! ¡Veo un zombie! ¡Ja! ¡Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh no! ¡Veo un vampiro! ¡Corran! ¡Veo un vampiro! ¡Ja! ¡ welcomedattam! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh no! ¡Veo un champ luz! ¡Sálvame! ¡Ja! 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 ¿Por qué nunca bajamos por ahí? Porque hay algo terrorífico en esa calle Sí, escuché que está enrojada No puede ser Lo es Papá dice que no existen los fantasmas ¿Oh sí? ¿Entonces qué es eso? ¡Ay! Si tú eres esqueleto, haz así Si tú eres esqueleto, haz así Si tú eres esqueleto, que tus huesos no reflejen Si tú eres esqueleto, haz así Si tú eres un fantasma, dime así Si tú eres un fantasma, dime así Si tú eres un fantasma, tú gemires un deleite Si tú eres un fantasma, dime así Si tú eres una bruja, brinca así Si tú eres una bruja, brinca así Si tú eres una bruja, que tu escoba lo demuestre Si tú eres una bruja, brinca así Si en verdad eres un zombie, pega así Si en verdad eres un zombie, pega así Si en verdad eres un zombie, con tus pies es un desastre Si en verdad eres un zombie, pega así Si en verdad eres un lobo, aullarás Si en verdad eres un lobo, aullarás Si en verdad eres un lobo, con aullidos lo demuestras Si en verdad eres un lobo, aullarás Si en verdad tú sientes miedo, corre ya Si en verdad tú sientes miedo, corre ya Si en verdad tú sientes miedo, a saber lo que presientes Si en verdad tú sientes miedo, corre ya Corre ya En realidad no me asusté Yo tampoco Ah sí, entonces ¿qué es eso? ¡Buf! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un fantasma! ¡Oh, no! ¡Veo un fantasma! ¡Corre! ¡Veo un fantasma! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un zombi! ¡Oh, no! ¡Veo un zombi! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Veo un zombi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh, no! ¡Veo un vampiro! ¡Ayuda! ¡Veo un vampiro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh, no! ¡Veo una bruja! ¡Sálvenme! ¡Veo una bruja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veo una bruja! ¡Veo una bruja! ¡Ni un alma hay! ¡Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un esqueleto! ¡Oh, no! ¡Veo un esqueleto! ¡Oh, no! ¡Escóndase! ¡Escóndase! ¡Veo un esqueleto! ¡Ja, ja, 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 ja! Da miedo la noche, mejor será estar alerta Hay monstruos en las sombras, ¡es Halloween ya! ¡Escucho gruñidos! Los puedes escuchar también Los zombies acechan ¡Es Halloween ya! Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! ¡Ohhh! ¡Míralos! 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 ¡Noche tan oscura Los fantasmas Nunca duermen Dulce o truco Decimos ¡Es Halloween ya! Seguro Te encuentran Ahora Se acercarán Y no te Lo esperas ¡Es Halloween ya! Brujas vuelan Por doquier Hombres lobo Aullarán A los zombies Puedes ver Míralos ¡Qué miedo van! Esqueletos caminan Mientras sus huesos chocan Y el estruendo de sus pasos ¡Es Halloween ya! Riendo y jugando Todos se dispersan Mientras ellos solo bailan ¡Es Halloween ya! Trujas vuelan por dos hier Hombres, lobo, aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo van! ¡Ahhh! ¡Míralos! 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 Cambio, ¿quién es esa chica que esconde en su rostro? El reloj suena muy raro, qué horror, atento soy Es Halloween, es Halloween, es Halloween No apagues la luz Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡El terror vendrá! La niebla persiste, el miedo es lo que existe, los monstruos te siguen Ya, la luna se esconde y justo viene un conde Que los muertos despiertan, qué horror, atento soy Es Halloween, es Halloween, es Halloween No apagues la luz Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween El terror vendrá Es Halloween, es Halloween, es Halloween 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 Oye, monstruos detrás de ti Correr, correr, correr Correr, correr, correr Ruidosos los monstruos son Gritan, ríen con fervor Nunca dicen por favor Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Correr, correr, correr Los seres que te causan terror De ojos amarillos son Tienen un terrible olor Sí Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Correr, correr, correr Corre, correr, 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 correr Disfrutan a todos asustar Con su verde piel también Corre pronto, corre ya Miedo hay que tener Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr, correr Cuando se pasean por la ciudad Cuando se pasean por la ciudad A los niños que los ven Los persiguen sin dudar Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Corre, huye, se acercan a ti